Hoy traigo al canal una de las cosas que creo que muy poca gente, pero muy 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 poca gente sabe y los pocos que lo saben es porque básicamente son de Perú Tengo que decir que me ha sorprendido bastante, sobre todo, y desconocía y nunca me había puesto a pensar de dónde, de dónde salía esa montaña de Paramount Pictures ¿Habéis visto qué inglés, eh? ¿Habéis visto qué inglés? Básicamente esta montaña en la cual siempre sale al inicio de las películas que son producidas por esta compañía Siempre sabéis que hay una montaña, que salen un montón de estrellitas y demás Bueno, ¿qué coño? Os voy a enseñar una foto ¿Qué es esta? Y nunca en mi vida me había puesto a pensar de dónde saldría esta montaña Pues esta montaña está basada, es decir, no existe, no existe como tal Pero tiene, digamos así, un diseño o un parecido O digamos así, la fuente de imaginación de este logo para esta compañía Vino de una montaña que hay en Perú Sí, es que la vida, juro que la vida es un pañuelo Yo toda mi vida viendo, pues, esta montaña, en las películas Y de repente me entero ¡Pum! ¿Qué es peruana? Es que es increíble Es increíble, os lo digo en serio Pues bueno, hoy os traigo esta montaña que se llama Alpamayo Y chicos, os la traigo en un vídeo El cual, pues bueno, dejaré el vídeo original abajo en la descripción El cual, pues bueno, es una grabación de un dron Es decir, los drones es lo mejor que se ha creado en este mundo Porque, madre mía, hacen unos planos y unas cosas Y os digo que tiene una pinta tremenda el vídeo Y lo vamos a ver todos juntos Ya os digo Es increíble que algo que llevo, pues, toda mi vida viendo en la tele Cuando sale la película, que Paramount Pictures Pues, Pictures Es que estoy flipando del inglés Que estoy mostrando en este vídeo Paramount Pictures Básicamente, pues Coño De toda la maldita vida Se ha basado en la idea de una montaña O se parece a una montaña Pero es increíble Alpamayo Drone Estoy grabando audio Todo, sí, perfecto Vamos para allá The Five Peaks Productions también Mirad, eh Esto es un vídeo, parece ser de alguien Que ha ido andando hasta allí Mirad, mirad ese laguito ahí abajo Qué guapo Una leche Mirad, mirad, mirad Es que este está mirando hacia atrás Una leche Paso yo por aquí Me gustan mucho las montañas Pero verlas De lejos Subirlas De momento no tengo esa afición Y aparte sé que es peligrosísimo Porque Imaginaros, tío Que están pasando por aquí Y esto se cae Esto se cae El culo así El culo así tendría Vamos para allá Ya os digo Yo verlas Me encanta Pero de lejos Subirlas no tengo afición Mirad, mirad, mirad Buah Vaya huevos tiene este, eh Lo que me sorprende es porque van tan separados Es que este lago Imaginaros pegaros aquí un chapuzón Primero que salís Bueno Perdéis todo tipo de De extremidad Porque se caen Se caen de lo hilado Que está esa agua seguro Se caen en la extremidad Te quedas sin brazos Y sin piernas Y sin cabeza básicamente Porque te explota Está de Guau Pero imaginaos aquí Moraría un montón, eh Vamos a seguir Es que Imaginaos, tío Subir esto Y al dron Ahí va el dron, eh Esta imagen es increíble Os lo juro Es increíble ¿Qué dices, Colgao? Uy, por Va por aquí Y una leche Suben la cresta esta Están Putos locos, tío Miren, miren la cuerda Están putos locos Míralo, míralo Están chalaos de la cabeza Tío Pero debe ser Una locura Y una sensación de Me he pasado la puta vida Aquí arriba debes sentirte Como el Puto amo Madre de Dios Y todo para subirse Aquí, eh Qué locura, tío Esta es La famosa montaña Madre mía, tío Qué imagen, eh Qué imagen, tío Es tremendo Y dormir aquí debe ser No pegas ojo Pero tremendo Unos cracks Y unos locos De la maldita cabeza Y ahora es cuando yo Vale Así Por curiosidad Voy a ver Para acabar el vídeo Dónde está esta montaña En qué lugar de Perú Está exactamente Está por mi ruta No está por mi ruta Podré verlo En directo Seguramente Porque no sé cuántos metros hará Os lo digo ahora mismito Mira, tiene Una elevación De casi 6.000 metros 5.947 metros Mamma mía Qué puta locura Y ahora viene Lo divertido Verlo En Google Maps Si paso Por esta zona O no O podré verla Al menos de lejos Vamos a tirar Para atrás, chicos Esto tiene pinta De estar al norte No sé por qué Me da un Ahí está Lo que yo decía Al norte Porque ya sabéis Que yo Voy a hacerme Todo esto Hasta Lima Y de Lima Para España otra vez Pero bueno Nunca Nunca Digo Que no volveré Porque seguramente Volveré Para conocer Chiclayo Eh Qué más Qué más Tujillo Chimbote Y Chimbote Para ver Esto Es que esto puede ser Una maldita locura Os lo digo en serio Esto Pues mira Para la segunda temporada O para el segundo viaje Ya lo tenemos aquí Una lástima no verlo A lo mejor Si me da Por escaparme Un día Un coche Se puede hacer Yo creo Y a lo mejor La puedo ver de lejos Ya veré Ya veré Ya veré Ya me espabilaré Pero bueno De verdad Increíble Increíble viaje Que estamos a punto También de hacer Nada más Hoy quedan 14 días Para empezar Este maravilloso viaje Yo estoy súper contento Súper ilusionado Espero que todos vosotros Están bien Y que pronto Nos veamos Por ahí De verdad Ahora hay quedadas Ya veréis Estaremos a tope El canal Onfire Seguidme en mis redes sociales Para enteraros De cuando llego Donde estoy Y todo Y también Por bueno Seguiros Suscribiros Darle like al vídeo Si os ha gustado A mi me ha encantado Lo digo así Me ha encantado Y nada más